La manifestación es que venimos hasta acá para ver si el procurador nos puede informar algo sobre mi hijo, el paradero de mi hijo, que llegaron a la casa y se los llevaron y hasta ahorita no hemos sabido respuesta de él. Tiene 17 días que se lo llevaron y no nos han dado respuestas. ¿Cuál es el nombre del joven? Álvaro Palacios Gallardo. ¿Cuántos años tiene? 37 años, es deportista, es trabajador de la línea Sotavento. ¿Y la casa? Porque ya eran las seis y media. ¿Qué día fue el que se quedó? El 22 de abril. ¿Se lo llevaron desde su casa? De la casa y entraron unos grupos armados y se lo llevaron violentamente. Se llevaron a uno de mis hijos de 28 años, descapacitado, y se llevaron a mi nieto de 13 años también. Y ahora sí, los regresaron el siguiente día golpeados, lastimados, le pegaron a mi hijo el descapacitado con una cacha de la postura en la cabeza. ¿Solo él es el que no ha devuelto? Sí, no me lo han devuelto. Y hasta ahorita no han pedido nada, no hemos sabido nada, ni noticias de las autoridades, ni nada. ¿Qué es lo que les han dicho? Pues que no saben nada. Nada, nada, que ellos no saben, que ya buscaron y que ya han visto otras cosas. Por ahí, venimos de la ciudad de Cozoleacaque, hay cámaras. Ahorita una cámara que nosotros le solicitamos, nomás nos la dieron hasta las 2 de la tarde. De ahí de las 2 de la tarde de ahí no nos la están negando. Entonces ahí el culpable es uno del C4, un tal Oscar Sala, se llama. Y nos están negando el video porque ahí están las pruebas, que están pendientes. No nos creen pues que nosotros, que fue la policía, sí fue la policía. ¿Ustedes acercan a la Secretaría de Seguridad? Sí, sí, sí. Así es, deportista. Sí, deportista, él no es delincuente ni nada, es una persona que es ejemplo de cualquier persona. ¿Qué les han dicho las autoridades? No, las autoridades nos están dando muy poca información. No hay avances. Para ellos nos están tapando toda información. Inclusive le digo que de la cámara no nos quieren dar información. Inclusive ya por ahí, que hasta se oye mal, pero hasta que se le hinche al señor este Oscar Salas, nos va a dar, si no, no. Nosotros lo que pedimos es justicia, que nos devuelvan a Álvaro Palacios. Sí, así como llegaron a sacarlo de la casa. ¿Las personas que regresaron les dieron alguna pinza? ¿Les dijeron qué fue lo que pasó? ¿Ya que se les llevaron? Mire, es que como los vendaron y todos los dejaron en una parte solitaria a las 2 personas que soltaron a ellos.